Y un grupo de ciudadanos inconformes con el impuesto del alumbrado público se reunirán con el alcalde de Arauca para buscarle una solución al acuerdo aprobado por los concejales. Se realizará el martes 9 de abril en la Cámara de Comercio. El martes 9 de abril se llevará a cabo una reunión con un grupo de ciudadanos inconformes con el cobro del impuesto del alumbrado público. Buscan modificar el acuerdo aprobado por el Consejo Municipal de Arauca. Invitar a la población, profesionales, personas naturales, asistamos a las 2 de la tarde al recinto de la Cámara de Comercio, donde se va a llevar a cabo una reunión por parte del señor alcalde, el secretario de Hacienda Municipal, con el equipo interesado en conocer la problemática del alumbrado público. ¿Qué se va a buscar allí? Que la administración explique el porcentaje de estas tarifas, cómo se están liquidando estos recibos y a la vez una contrapropuesta que va a hacer la administración al equipo que está en este momento haciendo esta exigencia y lo mismo el equipo que está haciendo la exigencia lleva una contrapropuesta a la administración. ¿Qué buscamos aquí? Buscamos de todo punto de vista el favorecimiento para la población. Es una exigencia de ley este incremento del alumbrado. El equipo quiere que de una u otra manera se lleve de manera gradual este incremento. Vamos a escuchar a las dos partes. Lo importante es que llegamos a un feliz acuerdo y que la población se sienta satisfecha, a pesar de que no es fácil que nos toquen el bolsillo de los araucanos, nunca estaremos conformes, pero es una exigencia de ley el alumbrado público. Por eso reitero, 2 de la tarde mañana en la Cámara de Comercio, los estamos invitando por favor para que nos acompañen y ustedes como pueblo, la voz de Dios, le exijamos de buena forma al Ejecutivo cómo podemos replantear el pago de este alumbrado público. Para el concejal de Arauca, Óscar Franco, la idea de esta reunión es escuchar a las dos partes para luego llegar a un consenso para la modificación del acuerdo. El objetivo es que, yo lo he dicho y valga la redundancia, lo que se hace en ley, se deshace en ley. Vamos a buscar mediante unos decretos cómo se pueden replantear este proyecto de acuerdo. Hay unos profesionales que están pendientes de esto y en este momento se les valora ese trabajo. Aprovecho y decirle a la comunidad, por favor, hagamos críticas, críticas constructivas, hagamos observaciones en beneficio, no en destructivas ni con palabras oeses, insultando a las demás personas que hoy en día estamos defendiendo la vocación de lo que es la defensa del pueblo. El proyecto de cobro del impuesto del alumbrado público fue aprobado por los 15 concejales del municipio de Arauca. Proyecto que fue votado por los 15 concejales, proyecto que se divulgó en su momento en el mes de noviembre. Desafortunadamente no prestamos atención cuando hacemos las divulgaciones y lógico, hoy que está el cobro, reaccionamos de manera airada. Pero aquí que estamos buscando, soluciones a las cosas. Todo en esta vida tiene solución, menos la muerte. Según el concejal de Arauca, Oscar Franco, el acuerdo de alumbrado público sí fue socializado. Primero, socializarse sí se socializó, Carlos, e incluso en la Gaceta Municipal está ahí la evidencia que sí se socializó el proyecto. Segundo, la parte del cobro sí lo tiene usted toda razón. Yo hago parte, también están inconformes. ¿Por qué se está liquidando de esa manera? Por ejemplo, hay en este momento una situación que están cobrando como un retroactivo de estos dos meses porque no pagamos cobrando unos intereses. A mí me parece que eso no tiene por qué estar ahí. Pero eso es competencia del municipio. Explique por qué. El caso concreto mío, por ejemplo, hay una casa que en este momento no tenemos ningún servicio, tenemos el contador bajo, llegó en cero el recibo y estamos pagando 8.900 de alumbrado público. Esas exigencias hay que hacerlas. La administración tiene sus falencias. Hay que empezar a exigirle que replantee la liquidación de este alumbrado público. Aquí estamos entrando todos en este paseo y la administración tiene que responder. Vamos a exigir. Cuando uno aprende a exigir, aprende a conseguir. La reunión se llevará a cabo el martes 9 de abril a las 2 de la tarde en el auditorio de la Cámara de Comercio de Arauca con el alcalde de la capital araucana.